Silencio, por favor. Silencio en la sala. Silencio, por favor. Alguacil, puede leerla. Gracias, señoría. Asistimos al juicio del Estado con... Señoras y señores, se ha producido un apagón judicial. Mientras tanto, podrán ver... ¡Telesentencia! Buenas noches, bienvenido a Telesentencia, tu programa favorito, tu cita diaria con la justicia. Solo por un euro treinta, por un euro treinta, puedes reducir tu condena, llama, adivina la palabra que tenemos aquí debajo y te lo puedes llevar caliente. Solo por llamar. Los cinco primeros esta noche se le va a quedar la condena en un mes y medio. Silencio, por favor. Tenemos la siguiente llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nombre y delito. Julián, del Falco de Arcas Cúbicas. Muy bien, ¿cuál es la palabra, Julián? Piénsatelo bien. Eres afortunado, pero puedes reducir la condena más. Se te puede quedar en cuatro días, con suerte. Tres en tu casa, una en el calabozo y además de visita. Brilletes a estrenar. Calabozo para ti solo. Como a mí no puedo, ¿no? A ver. Piénsalo. Vamos a ver, ¿puede ser cohecho? A ver, sí, cohecho. Enhorabuena. María, María, que cohecho, cohecho. Ay, qué contento. Enhorabuena, Julián, pero seguimos jugando. Seguimos jugando a la ruleta de los quebrantos. Nuestra la falta, Venancio Po, le va a dar la vuelta. Vamos a ver si tiene suerte. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Encio, por favor. Enhorabuena, extravío de expediente, Julián. Hoy es tu noche, hoy es tu noche, pero tienes que cumplir, es inevitable, cinco días en el calabozo. Así que no cuelgues porque Marta de Producción ahora te va a tomar los datos y en media hora calculo yo que estará la Guardia de Seguridad a porra viviente para darte una paliza a culo visto. Ya para ir entrando en calor te van a llevar el furgón privado para ti. Lo tiramos, estamos que lo tiramos. Y ustedes ya saben, sigan llamando. La palabra está esperando, la palabra está esperando. Un euro treinta. ¿Dónde? Telesentencia. Estamos tirando las condenas. Donde pagan justos por pecadores. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puede.